El IBEX 35 ha perdido los 9.300 puntos, ha dejado atrás este soporte clave y ahora técnicamente tendría el siguiente freno en los 9.000 puntos. De momento está luchando por no perder los 9.200 puntos y a estas horas se deja un 0,7% cotizando ligeramente por encima de esos 9.200 puntos. Por lo tanto, las cosas están mal para el IBEX 35, sobre todo después de que ayer los principales índices del viejo continente cerrarán por debajo de soporte. Hoy tanto el CAC como el DAX se están recuperando un poco pero suben muy muy moderadamente. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de dos valores que destacan especialmente por un lado AENA que lleva toda la jornada siendo el peor título del selectivo y por el otro lado BVA. En el caso de AENA le está afectando negativamente un recorte de recomendación de Morgan Stanley hasta infraponderar. En lo que respecta a BVA se han pronunciado expresamente respecto a Turquía tanto Deutsche Bank como Kepler y han recortado por esta razón tanto el precio objetivo como las estimaciones de beneficio por acción para la entidad. Deutsche Bank ha dicho que es probable que BVA tenga que aumentar las provisiones debido al asunto de Turquía. Por lo demás, los inversores siguen muy pendientes tanto del acuerdo NAFTA entre Estados Unidos y Canadá como de las noticias que puedan surgir en torno a esos aranceles de 200.000 millones de dólares sobre las importaciones chinas por parte de Estados Unidos. De momento no hay novedades, los futuros estadounidenses están ahora mismo muy planos. Al otro lado del Atlántico le recordamos que hoy se publicará el dato de empleo de la consultora ADP que como saben precede al informe de empleo de agosto que se publicará mañana viernes. Gracias. Gracias.